Número 8, Elba Álvarez. Número 9, María Paloma. Número 10, María Tartu. Número 11, María Álvarez. Número 12, Miguel Suárez. Número 13, Cana Castaneda. Número 12, Isabel Ovelán. Número 12, Ismael Martínez. Número 12, María Álvarez. Número 12, María Paloma. Número 12, María Paloma. Número 13, María Suercán. Número 13, María Paloma. Número 12, Jorge Gallero. Número 15, Matín Bení. Número 16, Matín Canelo. Número 28, Kea Mayurio. Número 29, Kea El Lobo. Número 23, Matín El Ambar. Número 26, Wendy Severo. Número 29, Charley E. Número 21, Gabriel Campesio. Número 26, Benizo. Número 28, Matín Benizo. Número 25, Matín Benizo. Buenas tardes, Bolsua Tulemon. Buenas tardes a todo el mundo. Llegó el partido, llegó la hora de la verdad. Francia, arranca este partidazo entre Francia y España. Una Francia que ha visto de blanco que forma a la izquierda en su pantalla. Una España que lo hace de rojo. Equipación habitual. A la derecha en su pantalla. Partido soñado. Partido histórico. Partido con Jaláserevita. Muchas veces más. Con ambas caras conocidas en ambas filas. Y de momento Francia que quiere arrancar llevando el plazo del encuentro. Junto mío y en los comentarios técnicos se encuentra Natalia González, jugadora del infantil femenino del tormenesante que era. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué partido esperas? ¿Has visto ya España? Sí, la he visto. Espero un buen partido. Un gran partido, yo creo. ¿Qué es para ti una jugadora infantil ver a estas chicas ya casi casi en la élite? Pues un orgullo. Y ojalá estar ahí algún día. Porque me encantaría. En el momento se adelanta Francia. En la primera jugada del partido Charlay Guerriere. Hoy vamos a ver si es posible pasar como primeros de grupo. Recuerden que estamos en el partido del grupo A. Ambas selecciones, tanto España como Francia, han vencido a la India de forma cómoda. Y ahora les tocará hacer lo propio hoy. Hacer los deberes para pasar como primeros de grupo a la carga a España. Y habrá golpe. Por cierto, tenemos representación masculina a los chicos de Diego Dorado. Que ya conocen rival, que ya saben que van a tener que jugar este mismo partido en categoría masculina. Más en España-Francia. Viernes a las 4 de la tarde. Hora de la siesta. Pero si es ante Francia siempre bonito. Qué pena, la primera acción española. ¿Era buena la idea, Natalia? Pues, Francia lo está haciendo mejor por ahora. España tiene que darles las ideas más claras, yo pienso. Y ir al ataque. Pues vamos a ver si es posible. De momento, moviendo Francia. Mueve las ganas. Mueve Le Blu. Ahí ahora ropa de España la contra. Corre el comienzo de Inmael Martínez, que convierte contra las mil maravillas, Natalia. Pues, en contraataque yo creo que lo hacemos mucho mejor. Y movimiento rápido, pérdida de balón de ella. Y hemos sabido aprovecharlo. De momento, tabla será luminoso. 1-1, vuelve Francia de nuevo. Vamos a ver ahora qué busca el combinado que dirige Gregor y Kaspel. De momento, pérdida de Francia. Recuperación para España. Y ahora no hay que ponerse nerviosos, Natalia, en este ataque. Pues, deberían de hacerlo mejor, más rápido y tener la idea, pues, más claras. Pues, allá va Junloidi, que saca el golpe franco. Vamos a ver ahora lo que ocurre. Y ya no se ve su compañera. Mueve España. Mueve las guerreras. Va a recibir a Elba, va a mover la capitana, Elba Álvarez. Para adentro. Natalia, ¿tienes la calidad por este rezo? Sí. Hola, así me gusta. Bueno, a ver, calidad, calidad tampoco. Se puede intentar. A la contra de España, a la esquinita, al extremo, que convierte gol de Mayer Barro. Se anima el equipo español, se anima la granja del Fernando Arguelle. Vaya forma de remontar el partido, ¿no? Pues, la verdad es que sí. Al principio, nadie pensaba que iba a haber hecha gran remontada. Arriba, adelantamiento ahora de la escuadra que viste el blanco. Se anima el Fernando Arguelle. Corre Elba, corre la capitana. La deja para Lloidi. Arriba. Jem Benes, era la oportunidad de ponerse. Tres arriba, uno, cuatro. Perdonamos de momento a Sancho. Busca seguir y ahora en defensa importantísimo. Ataca Francia y Overbooking en el pivote. Vamos a ver, que te pierde el golpe. Y el partido español la salió muy metido. Cada acción los celebra con todo. Sí, la verdad, en defensa lo están haciendo muy bien. Roban muchas bolas, así que que sean así. Robiendo ahora la pelota Francia. Va el equipo que viste el blanco, va la gala. ¡Feliz! ¡Regalito! ¡Corre Elba, corre la capitana! ¡Soboya a la lateral! Otra vez a la central, va Elba. Se quiere esa parte de la defensora y golpe. Posesión de nuevo para España, para el equipo que dirige Ismael. Moviendo ya las guerreras. Apareciendo en zona central. Vamos a ver, se escocan, se espalpan. Ahí la silla del Fernando Arguelle. Haciendo ruido. Anima todo el equipo masculino. Proceso de momento. Haciendo ruido en su defensa. Maloidi y finalmente convierte a España. Gol de las guerreras. Marcó la capitana Elba. Y ahora, no va, le da todo. Hay golpe y la primera amarilla del partido en totalidad. Sí, van muy fuertes en ataque, yo creo que lo están haciendo muy bien, así que desean así. María Palomo que vio la cartulina amarilla. Primera del partido. Lo tienen claro las colegiadas junglerianas, no quieren que se les vaya el partido. Van a subir ahora el listón en lo que hemos visto en las fases de grupos. Ya que es el primer partido de verdad. Moviendo ahora, lo hacen las chicas de blanco, sigue atacando Francia. De momento no hay aviso pasivo. Natalia se está alargando el ataque. Que finalmente terminó en nada, por suerte, para los alumnos nuestros. Sí, ahora a correr y a ver si se puede marcar. De momento el balón que llega a la esquina, no la ha perdido. Qué pena. La idea no era mala, ¿no? No, la verdad que no. Boca, volver a empezar. Pide calma ahora a las jugadoras francesas. Porque está viendo que son correcalles y en el correcalles pierde Francia, ¿no? Pues sí, tenemos jugadoras bastante rápidas. Así que ellas son las que salen perdiendo. Pues ahí teníamos el gesto de Lea Bolluro. Que mueve ahora el ataque de las subidas. Él pide calma, pide tranquilidad a Bolluro de nuevo. Se la va a jugar, la deja para su compañera. Al torno central. Buscar a la pivota, recupera a España. Qué astuta ahora, pero no se haga más largo. De momento queremos esperar, queremos empezar desde atrás. Con calma y con tranquilidad. Como viene España, mal oído y se la va a jugar. La deja para Elba, que pasa a la esquinita. Qué pena. Era bueno solo a la extrema. El pase era buenísimo. Y ahora Francia que corre. Aparece Marta Mera. Gran acción de la casta de Mera, Natalia. Pues la verdad es que tenemos muy buenas porteras. Yo pienso que de ambos equipos son muy buenas porteras. Y va España de nuevo. Con palmitas a destiempo para atacar a España. Elba. Comuna central. Moviendo ahora. Recibe Loidi. De nuevo para Elba. Loidi. Se la va a jugar. Vamos a ver lo que inventa. Golpe. Y por lo tanto, tocará empezar de nuevo. Moviendo ahora. Vamos a ver lo que inventa. De momento, pataques. Estático de los seis de las guerreras. Hay aviso pasivo. Hay que buscar portería. ¡Qué golazo! De Mayder Barros. ¿Qué forma, Natalia, de acabar? Pues la verdad es que sí. Vaya golazo. Ismael Martínez, el tímico español, que es celebrada con rabia. Pérdida a los tontos de Francia. No supieron sacar bien, Natalia. La verdad es que no ha dado tiempo a ver ni lo que ha pasado. Lo bueno es que la gole izquierda de Gremiano lo vio. Minuto 10 de partido. Casi 4 arriba, España. Posesión para ponerse 1-6. 5 arriba. Se pueden poner las guerreras. Moviendo el balón. Loidi. La deja para su compañera. Aparece Elba. Loidi. Elba. Apertura de la alquilita. Contado de derecho. Para el extremo. ¡Oh, otro ambiente! ¡Bien! Ha salido España muy entonada, Natalia. La verdad es que ha visto muy bien el pase a extremo. Y ahora golpe franco para Francia. Le toca volver a empezar al combinado que viste de blanco. Moviendo el zona central. Mueve, mueve, mueve. 5 arriba. España. Moviendo Francia. Vamos a ver. Quiere penetrar por ese lateral zurdo. Finalmente lo que dice es perderla. Vamos a ver Mera. Se ha metido en el lío y es sola. Marta Mera que se derrumbió. Nos ha pasado factura ahora, Natalia. Bueno, la verdad es que sí. Salí ahí muy precipitado. Y bueno. Sobre todo porque había muchos jugadores ya ahí colocadas. Muchas posiciones ganadas. Pero bueno, toca resetear y seguir. No va a intentar España de nuevo. Vamos a ver lo que inventamos. La pistola de Emael Martínez. De momento pensativo. Mirando. Mérdida en España. Corre Francia. Muy largo. Se me dio menos mal. Pues sí, la verdad es que menos mal. La gira era muy buena. Caliente de la escuadona de España. Hoy de momento la silla de cambios preparada. Diálogo Emael Martínez con su cuerpo técnico. Anima Francia ahora. Moviendo, moviendo, moviendo. Va Elba. Va la capitana. La deja por su compañera. Costa a derecho. Esto ya va el esférico. Ahora es en la izquierda. De nuevo Elba. Habrá golpe. Moviendo ya España. Elena Martínez. Aleja ahora con aviso de pasivo. Recibe Elba. Hay que empezar a mirar portería. Invasión de Aria. Zora Oper. Prohibido. Inferno de España. Moviendo ahora. Y convirtiendo Francia. Qué pena. Tocó Marta Mera. Convirtió Martín Rouat. Se pone 3 a 6 la distancia de Mazzmico. Es que se renuncia 3. Natalia. Momento complicado para España. Hay que marcar. Bueno, viene de una pérdida. Y han sabido aprovecharlo bien las francesas. Así que toca marcarlo. España, España. Grita el combinado masculino. Anímano, chicos. Para el oro. Ahora la canta de vera francesa. Venga para el oro por parte de Francia. Venga para el oro. Y convirtiendo. Venga para los 6. Posibilidades de tiempo muerto para Invas. Martínez que ya coge el cartelón. Se lo está pensando. Si pedirlo o no. Venga para el oro. Venga para la canta. Venga para la canta. Venga para la canta. Cuarta Mera que mira. Tende la lejanía. Vive Guerrier que abre los brazos a las suyas. Moviendo el combinado hispano. y hay problemas en Francia llaman ahora a Gregory Kappel se retira Leo Balluro para que entre con el 15 Matilde Melik y algo hay en el acta que no convence Natalia al delegado federativo allá van las colegiadas sugranianas informarse de que está todo ok también se quiere enterar España de la película ¿qué ocurrió? pues ahora después nos enteraremos pero de momento toca jugar y el público francés contaba los pases a ver si nos pinta más pasivo de momento mueve Francia se va a meter en el partido si anota y de momento para Mela hay que correr y vendetado de los franceses y para la dama de la canta de la frontera de la frontera en este caso de Melina Cantín sufriendo España en estos minutos a punto de llegar el Ecuador de la primera mitad siguen calentando efectivas en el banquillo hispano entre la ciberera la perita ya preparada ya va a jugar ahora Francia con la Pimote Mela apareció Marco me da paradón la verdad que sí vaya paradón anima España anima la grada de las bueyes moviendo ahora España zona central vamos a ver lo que inventan las guerreras de momento va a recibir ahora la capitana colocando en su compañera otra vez por el costado derecho intentando la operación encontrar espacios sin fortuna se acaba el golpe Francia es una fiesta ataca a España Lina Martínez de nuevo Melina Cantín que viene ahora la recuperación el robo cuidado que se ha podido hacer daño a la jugadora española cuando se le ha caído la jugadora francesa encima y la mopa ahora que sigue siendo del chino y Marta Mera que le dice trae anda yo te sujeto el palo ha hecho lo que ha podido nuestro Chema Ruiz podríamos pasar un sombrerito para recolectar dinero para una mopa la verdad un sombrerito para recolectar dinero para una mopa no estaría mal el doble no tiene mopas mueve España el combinado de Ismael Martínez sigue con el cartelón de tiempo muerto en la mano moviendo ahora la tiene Benítez golpe Arby 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 la niña Arby Arby la niña va Benítez otro golpe y de aviso de pasivo ahora el banquillo francés por mediación de 9000 pesos moviendo España ahora vamos a ver otro golpe y dos minutos claro ¿no Natalia? sí la verdad que estaba defendiendo muy agresivo y ya a dos tenía que llevársela que son chiquillos Wendy Semedo al rincón de pensar cuando vamos a ver España vamos a ver lo que inventa moviendo Elena Martínez apertura a la derecha tomando central aparece ahora Benítez Benítez que busca de nuevo a su compañera Benítez para adentro Zaira Benítez tres arriba de nuevo España toca defender ahora Natalia crucia la defensa por ahí pasa el partido ¿no? sí pero España tiene muy buena defensa vamos a ver si podemos demostrarlo en este ataque Frances y en esta defensa de las guerreras moviendo de momento el balón el combinado de Cristian Blanco con la central vamos a ver quien busca lanzamientos quien hace algo más Blanco a gran golpe y la bala de dos minutos llevaba a plena esa acción dos minutos para Doiri el Arguelles no lo ve tan claro y usted está el respetable moviendo ahora Francia vamos a ver lo que inventa que inventa tiene Matilde 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 y a su compañero y parada de Melo de nuevo arada de Marta a ver el lanzamiento de Leo Bayuró ambos equipos con inferioridad numérica pero España ataca con portería vacía a Mera se le cae la M pero no pasa nada mientras pare moviendo Benítez en España recibe ahora Elena Martínez Benítez de nuevo Benítez para gole nuevo de Melina Cantín la recupera España Natalia bien portero si la verdad es que lo debería de haber pitado antes ya habían replegado todas francesas y españolas pero bueno mamá de tarde ya nunca moviendo ahora Benítez la deja para su compañera el EFN no llega a la esquimista Cadet Melino Cantín gran portero la francesa la verdad que sí Camino en el minuto 20 primera parte calienta Clara Gasco para entrar a la pista y Francia que convierte la teoría Lizanne sació Matilde Caneró para Francia ya con 7 efectivas en el parque el Cominado Galo todavía le quedará a España unos minutitos unos segunditos para volver a tener 7 en concreto son 12 segundos para que vuelva Mera hay que estar atentos para recuperar a la efectiva porque van a quedar 4 3 2 1 y ahí golpe Franco recuperamos a la efectiva 7 contra 7 y ya va a España con todo va Benítez y habrá golpe y dos minutos vamos a volver a estar en superioridad numérica después de que la colegio madridiana le indique a Matilde Caneró que tiene que irse yo soy español español eso junto a ir alacrados adelantamiento de 7 metros va Zaira Benítez Zaira no convierte tiene Melina Cantina en alojamiento dos arriba solo España Natalia hay que seguir trabajando en ataque hay que mejorar un poquito si hay que seguir mejorando el ataque porque la defensa no se puede mejorar lo están haciendo genial de momento mueve Francia vamos a ver lo que inventa para Matilde la deja para Canero otra vez Matilde que le va a convertir no 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 habrá 7 metros la jugada la jugada entre Matilde Melik y Lea Bayuró terminado en 7 metros ya había apoyado el brazo la jugadora frente a eso por lo tanto estaba invalidada la acción al lanzamiento ahora Bayuró con la francia vamos a ver el primer segundo y el tercero convierte muy buen penalti no se puso para nada nerviosa de momento mueve España de nuevo vamos a entrar en los últimos 10 minutos de la primera mitad último tercio el primer tiempo moviendo ahora España va Benítez a la esquinita Benítez de nuevo Benítez a la extrema que no acierta se encontró con el lateral de la red tuvo suerte ahora en ese lanzamiento Castañeda y va a tener posesión Francia para igualar la contienda la extrema moviendo Matín la movimentación de derecha izquierda toda la central recibe nuevo Matín Benítez moviendo ahora Francia mueve las chicas que dicen de blanco moviendo ahora cargar el lanzamiento Benítez pérdida ahora tiene que aprovechar España este valor no lo van a hacer Natalia muchas imprecisiones ¿no? yo creo que debería haber pintado golpes antes de que la pasara pero ya tiempo muerto solicitado por Francia escuchamos a Gregory Capel No annonce tech nos hey es ¿no? es ¿no? ¿uc ¿ no? ¿no ¡Puede, cuede! ¡Puede! 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 ¡Si hay balón en mano y que el poste de historia salga, aceleré a la interior! ¡Chao! ¡Ahí tenemos el tiempo muerto! ¡Cato! Natalia, tradúceme ya que es francés, nos tenés que traducir eso, traducirlo es imposible algo de pivote ha dicho y sobre todo seriedad habrá pedido, ¿no? yo creo que sí, el pivote se ha escuchado ya lo demás vamos a tener que ir a clase de francés vamos habitualmente moviendo ahora en este caso el combinado que viste de blanco, vamos a ver qué ha preparado, si es que ha usado esta bala el tiempo muerto para eso, el momento Mayuro, uy, a punto de perder Francia y le aviso de pasivo el banquillo español, no lo concede, el momento la pareja ucraniana va a indicar 7 metros ahora luego la repetición se le va Marta Mera y entra Inés Suárez en su lugar al lanzamiento Lea Bayuro de nuevo ya ha convertido el primero va con el segundo apaga el primero el segundo y al tercero le apareció el brazo de Inés Suárez grande Inés Suárez que se va a retirar la gata de España con 7 efectivos jugando a portería vacía arriesgando mucho española ¿no Natalia? sí, la verdad que pues tomo le salió bien gol de Lea Martínez vuelve ya a subir a portería estamos jugando ahora con la número 12 bajo palo mejor no podía salir la jugada Natalia bueno, la verdad qué efectividad paró el 7 metros y convertimos a pesar de estar con portería vacía gran riesgo es el que corrió Inés Martínez pero le ha salido bien dos arriba España a punto de entrar en los últimos 7 minutos 7 y medio quedaría nueve Francia Martínez y finalmente habrá golpe sobre puede cometer la falta sobre Matilde Melik va de nuevo ahora igualmente intentaba Henry que encontró a su compañero la pivote en hola Henry que convierte que es pena porque parecía bueno el ataque en la defensa española entra ahora de nuevo Elena Martínez se sienta a Suárez recibe la adversa con la otra española Aymar marcaje en Francia nos están marcando a Junne Loidi ¿no? sí no a Loidi no a Elba a la capitana a Elba Álvarez perdida de España escubilada de nuestra Suárez nos pillaron de prevenidos hicimos tarde el cambio y ha convertido ahora Melina Cantín que es pena porque ha empatado Francia a falta de 6 minutos para llegar a vestuarios moviendo ahora Benítez para Elba y esta para Elena Martínez cambio de orientación a la quinita que espera al póster extremo era buena la idea de ponerse lateral diestro y ahora Wendy que la va a terminar regalando gracias Wendy Sonedo atacan las guerreras para volver a ponerse una arriba hemos perdido la ventaja y eso que llegó a ser de más 4 no nos podemos olvidar qué pena Natalia qué tiempos aquellos a ver si la podemos recuperar y ahora la avisaron muy bien Alea Mayuro tiempo muerto de España obligado lo pide Ismael Martínez porque ve que se le calma al partido escuchamos a los técnicos pañuelos nos están regalando lo que no podemos hacer es hurtarnos en el pie pero está bien jugado nos están regalando una más tenemos a las dos pivotes continuamente solas es darle el balón a la espacio donde tiene dominado no a los pies y meter el balón dentro no es nada más en ataque bien volvemos ahora al 6 contra 6 vamos a jugar un 6 más 2 pero no te metas vale 6 más 2 en este lado empezamos el 6 más 2 largo mete el bloqueo aquí Zalúa que se lo come por fuera vale chicas vamos a volver en defensa estamos bien vamos a volver a centrarnos vale bueno pues lo tiene claro hay que centrarse las cosas están saliendo bien pero una especie ha hecho francia para eso por delante pues si hay que volver a centrarse como el principio y remontar de momento va a tener España ataque para volver a igualar la contienda importante Elena Martínez moviendo las chicas de Ismael Martínez Elena va a la central Elba Martínez de nuevo Elena ha dejado a su compañera esta puede buscar a Castellana en la esquinita se va a jugar Elba viene y continúa viene a la derecha Elba no va a la entre otra parada de la cantermera francesa Melina Kentin qué pena últimos cinco minutos de la primera mitad Wendy Semedo que no va a terminar de perder a su equipo pedía algo más la grada de la Arguelle viste quizás pasó Natalia no creo de momento moviendo vamos a ver lo que inventa vuelve vuelve el equipo de Gregory Capel como viene el Férico va a Wendy Semedo golpe franco posición para las que visten de rojo y el balón qué parado cómo sacó esa pierna Providencial Inés Suárez vemos la repetición qué pierna Providencial de Matilde Canerón cuatro minutos España España anima a la Arguelle las necesitas nuestras chicos moviendo Benítez mueve España Loidy Loidy que casi la pierde la deja para Benítez Loidy Benítez Benítez que se hace hueco la deja para Loidy Loidy para adentro y una y una y una y una y una y una gran acción Natalia se puede tirar se puede tirar todo por tierra ahora moviendo Elena Martínez Elena Martínez que se va a animar la deja para su compañera el balón a la esquinita al extremo está espectacular Melani Cantini con los lanzamientos desde ese extremo muy diestro en este caso la tiene cogida sabe su lanzamiento y Aragüen y Chumida que se encontró con los postes pero habrá golpe vamos viendo Francia 2.30 van a quedar por ahí en el vestuario Nueve Francia mueve el equipo de Capel costado diestro paró Suárez hay 7 metros había detenido Suárez pero habrá 7 metros qué pena Natalia la hemos hecho bien pues sí a ver si tenemos la misma fortuna que antes y va Matilde Meli y el tiempo corre no lo entiende el bandido español va Matilde y va a dar el segundo el tercero y convierte la misma rodillas ante Inés Suárez nadie entiende por qué el tiempo corre mientras estaba en 7 metros ejecutándose vamos a perderla ahí Elena mueve España muevenla Guerreros lo hace Loidipuidi por ese costado derecho a la izquierda ahora Elena Martínez Elena que va a apoyarse en elba no estaba encontrando a la Pivote tampoco Natalia no no hace buen movimiento vamos se encuentra penetró elba pero no he indicado nada la pareja ungrimiana vive de todo el equipo masculino español y ahora si van a señalar la inclinación creo que se han perdido un poco las colegiadas ungrimianas en esa se va Loidi dos minutitos pero me da la sensación de que Loidi tiene razón de que ella no ha hecho nada en esa acción Loidi pasaba por allí la cazaron y la mandaron al banquillo y el gol finalmente que se valló tres arriba se ha ido a Francia no vamos a entrar bueno 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 tiene que tener el mismo criterio que toda la hora la pareja se levanta del cuello no entiende por qué no hay dos minutos parecía que agarró del cuello Natalia sí la agarró del cuello para mí también son dos minutos pues de momento Ismael Martínez que protesta delegado federativo que pide paz y amor ataca a España y a la cruzeta van a quedar 30 segundos mueve Francia hay que desempear hay que meterse en el partido hay que evitar querote van a quedar 10 segundos se levanta se levanta el juez se levanta se levanta el juez de Belasco de Molendolet que elimina la primera parte 13-9 y Mael Martínez y Natalia que van a tener que hablar con la suya hay muchas cosas que corregir en España que ha ido de más a menos sí, deberían de haber sido constantes y han bajado el ritmo pero ojalá en la segunda parte vuelvan como empezaron señores, señores, les dejamos con las mejores jugadas de esta primera mitad 30 minutos apasionantes todo por definir esto ha terminado la carrera, no han dicho su última palabra y lo que sí está claro es que habrá que remar habrá que remangarse, habrá que ponerse el volo de trabajo pero confiamos en la carrera, volvemos enseguida como decimos, les dejamos con las mejores jugadas de esta primera mitad sí, la he visto pero un buen partido un buen partido que es para ti una jugadora infantil pero esta chica ya casi, casi en la élite fue un orgullo y ojalá esa ella lo haría, que me encantaría la idea más clara yo pienso y y vamos a ver si es posible un momento moviendo Francia mueve la cara por el club ahí a la ropa de España a la contra con el campeón del Mar Martínez la ropa de España la campana la ¡Suscríbete! 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 ¡Todo abajo! ¡Disfruta de contenido profesional centrado en el deporte base! Zona mixta, goles, triples, cañitos, repeticiones, resúmenes pospartido y comentaristas. Todo eso y mucho más en Moraga Stream. ¿No te has enterado? Moraga Stream. Crece con nosotros. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Arranca ya la segunda victoria! Todo el aparte civil de todavía. Vamos a ver si la acción a España Tiene que reaccionar al equipo de Ismael Martínez Seguro Natalia Que le ha leído la cartilla, ¿no? En el descanso Creo que sí Vamos a ver Hay que empezar a notar, no recuerden Hemos ido cuatro abajo Y arriba ahora Siete metros Hemos obtenido ahí un lanzamiento Importante Hay que convertirlo ahora No es fácil No va a haber cambio Y hay cambio La portería francesa está ahora Marín El Ambal Va Elba Y convierte Volve la capitana Consigue a notar Elba Álvarez La capitana hispana La de las guerreras Moviendo Francia Volve Wendy Semedo La deja para su compañera Vamos a ver El balón a la esquinita La extrema Que bien convierte Ante Mera Que pase Me ha encantado O sea Pase de espalda ahí Para que convirtiese Para que convirtiese finalmente Super Cus Ante Marta Mera Se va a hacer larga La segunda mitad Pero hay que confiar Moviendo ahora Elba La tiene En este caso De nuevo La capitana Con la central Vamos a ver Cómo mueve el combinado Hispano A la guerrera La tiene Elba Ahora buena defensa francesa Los nervios Que hacen que podamos perder La pelota Elba de nuevo Tirando de galones Hay aviso masivo Hay que avanzar Hay que tirar Hay que buscar portería Habrá golpe Muy buena defensa Ahora de las chicas Que visten de blanco Es Natalia Frantia Muy activa Frantia Demasiado activa Y ahora Abra Siete metros De nuevo Nueva oportunidad De recortar Desde la línea Y de nuevo Elba al lanzamiento Siete metros Que lo provocó María Paromo Va Elba Para el primero El segundo Convierte De nuevo Estamos a tres Y anima El Fernando Arguelles Wendy Moviendo ahora En este caso Froncia Las indicaciones también Gregorica Pera Suta Cervera Hablando Si esa es la España Y que bien responde ella De gol a gol Piro porque le toca El contragol Muy bien ejecutado La contragol También por Francia Natalia Gran contragol Y España a seguir Como ha empezado De momento Seguimos tres Abajo Ahora arriba Pero de momento Seguimos abajo Toca seguir trabajando Y va a seguir trabajando Picando Piedra Lo va a intentar Ahora Benítez Como está de izquierdo Lado Y la Tierra Biestro de Francia Va a sacar la falta Ahora, robar pelota, va Wendy, zona central, va Francia, que bien, podemos correr, que corre, que corre, que corre, moviendo nadie, será el ataque estético finalmente, moviendo ahora y convirtiendo, con suspense, pero entra ese balón, y ella es que responde cuando echábamos a una, Natalia, qué pena. Sí, la verdad, qué pena. Moviendo España, mueve Benítez, Benítez se va a jugar, la deja para él, para la capitana, apertura a la izquierda, qué bien, aparecen las guerreras, ahora sí, esta es la España que queremos. Toca defender ahora, y habrá golpe, lo que dio precisamente, que María Palomo, torre del último tanto. Y ahora, posible recuperación, no, provoca seguir defendiendo. Vaya, primeros seis minutos de esta segunda mitad, ¿no? Natalia, vaya arranque de segunda mitad, seis minutos espectaculares de España. Sí, han levantado cabezas y han vuelto como echábamos. Por cierto, esperamos que estén disfrutando de este partidazo. De España, recuerde, se está jugando, ser primera del grupo, conocerá rival. Luego, a las ocho y media, jugó una lata por año, interesantísimo. Y ahora piden las colegiadas ucranianas que se repita el saque. ¡No, bien, ahora España de nuevo! ¡Vamos a ver qué meta! ¡Y convierte! ¡Con dos minutos! ¡Esta Campi Villeva regalo! ¡No, dos minutos! Ahora, para Cléadelo. La protestaba, como es normal, Gregory Caspel. Ataca con portería vacía para hacer seis contra seis. Francia, uno abajo a España. Esta es la selección que queremos. Esta es la garra de estas guerreras. Nueve Francia, hay que recuperar. De momento, venidas atrás. Línea de seis. Y ahora va Wendy. Acaba de clavar Wendy Semedo. Espectacular el lanzamiento de la 66 francesa. Un golazo. Moviendo el va. Ahora Castañeda, a la esquinita. De nuevo Castañeda, para su compañera Santomé. Moviendo España. Vamos a ver lo que meta. Va Elba, a la esquinita. ¡Qué golazo! ¡De barro! Tomó un gol por lo corto. Donde parecía que no había hueco, ahí la encajó. De momento, toca seguir. ¡Estamos uno abajo! ¡Hay que hacer ruido en el Fernando Arguelles! De momento, ataca Francia. Ataca Wendy Semedo para las galas. Gona central. Aníbal combinado de Diego Dorado. En la grada del Arguelles. Va Francia, Wendy. La pivote. La ha perdido. Hay que aprovechar ahora esta recuperación. Qué pena, porque no estaba la canterbera en su sitio. Tenemos corrido lo suficiente para pillar de fremenina a Melina Cantín. Natalia, perdimos la oportunidad. Sí, yo creo que no se dieron cuenta de que no estaba en portería. Concierto de Melina, es Mari en arbol. En arbol. Moviendo a Elba. A la izquierda, ahora Elba. Soro central, a la esquinita de nuevo. ¡Oh, qué parador de Madrid era mal! Al lanzamiento, Maiter Barros. Me la muere la idea, Natalia. Sí, esta sí se la leyó. Sobre todo porque venía al extremo, en este caso diestra, con la confianza. Está viendo ahora Francia a Wendy. La deja para su compañera. Va intentando Matil Melik. Pero parada ahora, de nuevo de Mera. Está bajo bala espectacular Marta. Hay que seguir. Estamos desaprovechando ocasiones. Nos están dejando el empate. Hay que conseguirlo. Alcáster, un buen ataque. Premeditado. En el momento se ha levantado. Un menos cuatro, un menos uno. Y ahora podría haber golpe, no va a ver. Pero sin regalo. Solamente golpe. A la esquinita. Golazo. Para España. Que gran acción ahora, de nuestro extremo zurda. Cuidado que recuperamos. Vamos a robar pelota ahí. Era Lisa Pedal. Cuando por cierto ya está Mónica Margel. En la grada para ver después a Polonia. Polonia-Holanda. Se va a decidir si Polonia hace pleno. Y pasa líder de ese grupo, B. O de lo contrario, gana Holanda. Y hay triple empate entre Polonia, Holanda y Chequia. La única que está afuera ya es Chile. A Chile, Sebastián Bravo y de Francisca Parra. Que ha hecho un gran torneo. Se ha visto con tres selecciones muy superiores. Y de ahora, Noemí Pelizón. El pasivo. Va a España. Zona frontal. Que bien lo ha hecho ahora Natalia Sisi. A Sisi da mucho, Barca. Que bien fijó. Que bien engañó. Gol de Elba Álvarez. La capitana. A ver, aclararse. ¿Quién entra? Porque si había ido Elba. Si ha ido Marro. Si le ha dicho Marro. Entra Elba. Y ha dicho Elba, espérate. Me está la cola. Entra tu hambre. Y está Marro. De momento en pista. Y Elba haciéndose ahí la cola. Hay que reaccionar. Por cierto, Benítez. Le ha puesto un meldaje en la cabeza, ¿no? Ahora que me lo ha hecho de España. Se estaba así antes. Acaba de ponerse una selva algo multada. Moviendo España. Que por cierto, estamos muy calladitos. Pero estamos unos arriba. Hay que lo sepas. No lo quiero decir muy alto. Pero nos hemos puesto unos arriba. Hemos remontado los distantes de los cuatro. Para ponernos una arriba. España, España. El nivel agrado del Fernando Arguelles. Va con todo. Ahí hubo cuello. Habrá golpe. Incomodible viento, Javier. Dos minutos. Va a ser para Charlec Grier. Va a mover España. Ese golpe franco. Moviendo ya las guerreras. De momento, España con calma, con tranquilidad. Dialogando. Caspel con su jugadora. ¡Qué golazo! No vale. Le levanta la repetición. Vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición. En esa acción. ¡Qué golazo! ¡Es un golazo! ¡Es un golazo! ¡Dale gol! ¡Dale gol! ¡Era imposible de darlo! ¡Era la repetición espectacular! ¡De Maider Marlos! ¡Era un golazo! Y se confirma. Para ponernos dos arriba. ¡Gracias al delegado federativo! ¡Gracias al delegado federativo por dar validez al gol! ¡Era clarísimo! Ese tanto iba a subir. Ataca Francia. Hay que hacer una buena defensa. ¡Esta cara me gusta de las guerreras! Natalia Sisi. ¡Asisi! Dos minutos. Ahora para España. Previamente a mí me pareció un paso. Julia Nueva Casabá. Las colegadas que tenían todavía dos minutos. Y va a entrar ahora el porterío en Francia. Va a ser Melina Cantín de nuevo. De momento está sin portera. Cuidado que en el caso de robar tenemos portería vacía. Moviendo Francia. Con seis jugadores ambas escuadras. ¡Qué pena! No pudo sacar de Marta Mena. Gol para Francia. Luego a la repetición. Que pena porque la idea era buena. ¿Cómo entró? ¡Qué pena! Porque a punto estuvo Mena de sacar ese balón. Entró llorando pero entró. Vale igual. Una arriba España todavía. Mueve Elba. Moviene Castañeda. Zona central. La deja ahora para Palomo. Estive Elba. Castañeda en la derecha. Elba zona central a la esquinita. De momento buscando la pivota. No la encontramos. Hace el deslizamiento. Y habrá golpe. Mueve Palomo para Castañeda. Mide el aviso pasivo. El baquito francés. ¡Qué golazo! Deliso. ¡O, ve, gol! Uno más por España. Vuelve en la distancia. Demas dos. Con Castañeda ahora. Cuidado. Con Bellaró. Mayuro que la pide. Cambio de detención. A la izquierda. Para que tenga buenísimo. ¡Qué golazo! Como pilló la apertura de piernas. De Marta Mena. Parecía que sabía que se iba a abrir de pierna. Algo habitual, ¿no? De los porteros, realmente. Y por intentar ocupar mucho espacio. Terminan abriendo las piernas. Y ahí llegó el tanto. Ya ambos conjuntos. Conciertos efectivos. Sin exclusiones de momento. Aunque seguro que no por mucho tiempo. Y superado ya el Ecuador. De la segunda mitad. Quedaría en quinto España. ¡Qué golazo! De María Palomo. Y la recuperación. Hay que correr. Y esperamos que nos hagan faltas. ¿Cómo ha despertado Natalia a España en esta segunda mitad? Ha dado un buen despertar. Nos fuimos cuatro bajos. Vamos, dos arriba. Moviendo ahora a Castañeda. Abriendo ahora para su compañera, para la lateral. Castañeda, zona central. Elba, para la pivote. ¡No la mataron! Abra a siete metros. Y dos minutos. Bien, María Palomo. Abriendo la repetición. Como cogeró a María Palomo. Como superosa, como más. Se retira. En hora. En ring. Y al lanzamiento. Va a ir Elba de nuevo. Elba Álvarez, la capitana para el primer segundo. Y convierte. ¡ÓLALÁ! ¡Mi capitana! Tiempo muerto, solicitado por Francia. Escuchamos a España. Y Capel que se ha ido a dialogar con las colegiadas ucranianas. En vez de aprovechar su tiempo muerto. Escuchamos a Inmael Martínez. Vale, entonces nos bajamos a 6-0. Estamos jugando bien. Ahora somos una más. Vamos a meter la acción de cruce con pivote aquí. Nos saltamos pase. Ven a decidir entre este 3 contra 2. Nos saltamos pase. Llana te la dobla a ti. Tú le abres un poquito y ella viene y decidimos este 3 contra 2. Seguramente la decisión esté en pivote. Bien, en defensa esta se está yendo muy pronto. Limitarla y ajustar pares. Traerlas hacia el lado del cambio. El repiede en el contragol. Está corriendo hacia el extremo izquierdo. Está muy bien, va, va. ¡España! ¡Bien, coño, bien! Ahí teníamos el tiempo muerto. Ya, eso sí, con rostro mucho más alegre. No te había 3 arriba. Y de momento sigue dialogando. Con Gregor y Capel, con el delegado federativo. ¿Cómo cambian partido? Dime, Natalia. Creo que reclaman los últimos 2 minutos. ¿Cómo cambia el partido? Nos íbamos al descanso, camisbajo, cuatro bajos. Y dieron los posibles 2 minutos por una falta en el centro del combinado francés, del combinado galo. Ellas muy contentas. Y ahora quien protesta son ellas. Así es el deporte. Así de qué princhoso es este bonito deporte. Mueve ya Francia. Larguelles y una fiesta. Mueve Francia. Lo hace Bayuró. Cuidado que Larguelles termina perdiendo. Moviendo ahora, Gregerrier. Buena. A la mano de Mera. Prueba fuerte. Se pasó de fortuna. Se pasó ahora de fuerza. Aunque aplaude el respetable de Larguelles. Está fuerte en Bartamena. Natalia. Está fuerte. Está muy fuerte. Se pasó ahí de frenada. Qué pena porque era ya un más cuatro fácil y sencillo. Pero lo intentó bien. Atacando Francia. A portería vacía. Pide aviso pasivo el banquillo español. No lo concede. De momento la pareja arbitral ucraniana. Más Francia. Fuera. Se ha quedado sin polvo en el momento. Francia. Quiere correr España. Vamos a ver lo que meta. Ya está bajo palo. Melina Cantín. Castañeda que se la deja para Elba. Elba para su compañera. Costado izquierdo. Otra vez Elba. Elba para... A punto de perder la España. Mira aviso pasivo el banquillo galo. Y finalmente convertimos a las mil maravillas. Qué bien dicho. Qué buena acción. Como terminamos. Con Mirtiernes. Tiene la repetición. En el gol de Léa Martínez. Moviendo Francia. Mueve Guerrier. Al costo derecho. Y en la zona central. Va a llorar. Otra vez Guerrier. Se lo va a jugar. Y habrá golpe. Guerrier. Va a llorar. Va a llorar. Va a jugar. Va a jugar. Busca hueco. Qué pena. Nada o nada. Hice la colegia. Lo que importa. Recupera España. Nuevo. Natalia. Posesión para ponerla cinco. ¿Quién nos lo iba a contar? Pues la verdad es que sí. ¿Quién nos lo iba a contar? Nos vamos cuatro bajos en el descanso. Y ahora remontada. Cuatro arriba. Esto es lo bonito del balonmano. Juega Martínez. Con ese nuevo peinado. Benítez. Perdón. Benítez cargando. Vamos. Vamos Benítez. Habrá golpe. Tocará empezar por parte de España. Arrancamos el ataque por este costado. Zurdo. Ahora a la diestra. Y con... ¡Qué pena! La parada de Melina Cantín. Corre ahora Bayurón. Corre Guerriere. ¡Qué buena fin de qué definición! Espectacular. Charlay. Guerriere. Muy bien. Mueve ahora Benítez de nuevo. Benítez que parece... que acaba de salir de la piscina. Castañeda. Castañeda que salve a jugar. Apertura para María Palomo. ¡Qué parada de nuevo! De Melina Cantín. Como sacó ese pie a media altura a pasear. A Castañeda. A punto de perder España. Va Benítez. ¡Para adentro! Zayra Benítez. Y ahora convierte Frank de nuevo en Temera. No perdone ellas tampoco. Natalia sabe lo que se están jugando. No duró mucho la alegría del gol de España. Sabieron contraatacar. Marcó Moren Gallé. Menos de 10 minutos. Tres arriba España. Queda poco. Pero hay que seguir. Va de momento Benítez. Habrá golpe. Y todos los golpes ahora no le benefician a España. Natalia pasa el tiempo. Sí. Todos los golpes van a favor nuestra. Sabemos convertirlos. Así que hay muchísimo mejor. No puede correr Francia. Algo que ha planeado y que ha practicado en el descanso. Y también en el final del entrenamiento del calentamiento. Cuando junto. Y España ya se retiraba vestuario. Se quedó con la pista completa para practicar el contraataque. Saben dónde hacerla entre Natalia. Si las dejamos correr. El partido es suyo. Si las dejamos correr. Saben ejecutar. Y se lo llevan. Y qué bien ahora la defensa sobre Guerrier. Sobre Charlene Guerrier. Deben marcar un auténtico golazo. Vamos a ver si lo conseguimos. Ahora va a matar. Ataque, 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 ataque. Ataque de Francia. Cayó en la trampa. Matilde Melick. Y amarillo. Claro. Para Gregory Capel. Ha ido echando números a la lotería. Y por premio. Para el técnico francés. Amarillo. Las ucranianas que ya se han cansado de escucharlo. Moviendo Benítez. Para Castañeda. La deca para su compañera Castañeda. Ahí va a perder. Recupera Benítez. Castañeda. Viven pasivo desde el banquillo francés. Y habrá golpe. Sigue corriendo el marcador. El luminoso. A Castañeda. Para dentro. ¡Gana Castañeda! Qué bien entró. Como Pedro por su brazo. Ella solita. Abrió la puerta y dijo, como aquí me quedó. Como bien no Francia. Vamos a ver. Matilde Melick. Greg Guerrier. Matilde. A la derecha. Dentro. Izquierda. Dialogando también Ismael Martínez con el cartelón de tiempo muerto. En el momento no lo usa Tínico Español. Que sí habla con su segunda. Tres ligaciones. La pizarra preparada. Hay aviso pasivo. Tiene que lanzar Francia. Y habrá dos minutos a la central. Se va a tener que ir Juneloidi. Dos minutos. En inferioridad numérica. Y va a ser roja. Para Loidi. Que va a tener ahora que abandonar. El campo. Pero no por esta grada. Sino la contraria. Está diciendo el regalo federativo. Que se cruza el campo. Vemos la repetición por favor. No la tenemos. Bueno tenemos repetición. Pero. Aquí tenemos casi dos. Tres exclusiones. Ha tenido que ser tres exclusiones de Loidi. Una pena para la número seis. Matilde Guerrier. Y habrá golpe. Se cabrea todo el banquillo francés. No lo entiende Capel. De momento moviendo. Y convirtiendo a Francia. Anotó. Matilde Ruá. Le dejaron espacio. Y ya supo aprovecharlo. Y entró. Tres arriba. En inferioridad numérica. España. Portería vacía. Y atacando con seis. Hay que hacer ataques largos. A ver si podemos recuperar. Aunque todavía le queda uno diez. A nuestra excluida. Que ya está en la grada por cierto que era Loidi. Y ahora siete metros. Hemos sacado petróleo de una acción complicada. Y va al lanzamiento Elba. De momento lo ha convertido todo. Pero vamos a intentar agafarlo. Bajo palos Melanie. Melina. Y convierte a Elba de nuevo. Elba. Que sigue lo suyo. Suma. Y sigue para la capitana. Tiempo muerto francés. Escuchamos a España. Escuchamos a España. Ismael Martínez. A ver cómo planea esto. Queda. Seis minutos. Trabajando igual en ataque. Buscando los espacios sin balón. Es cierto que contra cinco uno. Nos está costando más. No tenemos nada trabajado. Calma. Ya lo trabajaremos. Meter alguna permuta en banda. Liberando espacio. Va a salir ahora Elena aquí. Yana. Te quedas aquí. Sigue Zaira. Elba aquí. Clara. Y Palomo. Elena defiende ese exterior. Yana en el dos. Baira en este dos. Elba en este exterior. Hace el cambio. Clara. Con una tercera. Que va a ser. Este, este, este. Yuna no está. Con Aitana. ¿Vale? Aitana haces el tres. ¿Vale? Venga va. Venga va. Hasta el final. Vamos va. España. España. Bien. Pues ahí escuchábamos. El tiempo muerto español. Volvemos a ponernos de cuatro. A ver si cogemos más distancia. Hombre, el cinco estaría muy bien. ¿No lo total? Estaría perfecto. Para no sufrir en estos últimos seis minutos. Recuerden que ataca Francia. Hay que hacer una buena defensa. Los franceses que siguen a los suyos. Cantan solo. Salivan solo. No necesitan a nadie. Comiendo ahora a Guerrier. Guerrier para el corto derecho. Ahora Matilde. Convirtiendo. Fácil y sencillo. Y cuidado. Porque había detenido ahí el partido de la colegiada. Finalmente se retira. Mantavera para que entre su lugar. Clara Gasco. Mueve España. Muy bien. Ahora el tiempo muerto de España. Escuchamos a Francia. Ahora le toca a Gregory Capel. Escuchamos. Escucho. Ahora el tiempo muerto de la variabilidad en defensa. Es decir, que hay que tú desones, etc. Tú rebustes porque ellos van a salir un truco. Fácil atención a entrar. Si ellos reprenen un coup de folie, ellos van a empezar a hacer du fun. Escuchamos. Chuchamos. Escuchamos. 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 Pues ahí tenemos también el tiempo muerto francés y a punto de entrar en los últimos cinco minutos de partido. Esto se acaba y está todo casi por decidir. España que va a hacer un ataque largo porque ya recuperamos igualdad. Ya, de hecho, entramos a los últimos cinco minutos, siete minutos tras siete, va Elba a la esquinito. ¡Qué pena! Tenemos pasado de potencia ahora. La idea era buena, Natalia por parte de Clara Gascot. Era buenísima, vio muy bien a la extremo que estaba sola, faltó la ejecución pero perfecto. Moviendo ahora va Francia. ¡Uy, uy, uy! Va a pitar. Falta finalmente, pero pudo haberse de todo, ¿no? A ver si podemos verla. Puede que cometiese pasos porque duró. Para mí que sí fueron. Ahora, Marta Mera se ha abierto de piernas, más no podía hacer. De estupulación, pero habrá golpes. Perdón, siete metros. ¡Va Matil Malik! Amaga el primero, el segundo. Convierte. Y además muy bien ejecutado. Bastante bien. Dos arriba, España solo. Quedan cuatro treinta. Mueve España y lo hace Benítez. Para Elba, Benítez. A la izquierda, centro, derecha. Mueve España con calma. Hasta que no se levante el pasivo. Con tranquilidad. ¡Uy, qué pena! Nada, nada, nada. No hubo nada. No hubo golpe en la cara de la cantervera. Porque Natalia se topó muy bien, ¿verdad? Sí, adivinó genial. Melina Cantín, que paró la acción anterior. Y su equipo que no la salió de aprovechar. Pena para ellas. Ojalá se acuerden de esa acción. Sería bueno para nuestras últimas cuatro minutos. Ahora hay que aprovechar y marcar para coger más distancia del marcador. Recuerden, se están jugando ser líderes del grupo. Donde India va a quedar tercera. Donde de momento España sería primera. A la espera de ver con quién se enfrenta. Se conocerá a las ocho y media. Va Benítez, que es para dos de Melina. Cantín de nuevo. Natalia, espectacular la portera francesa. Es espectacular. Tanto la acción de nuestra española como la portera. ¡Qué parador ahora de Marta Mera! ¡Se confió Francia! No terminó de finalizar bien Iris. Peltier. Y Mera, ¿qué dijo? ¡Chapa! ¡Tapó! ¡Ataque a España con siete! Pues no. Pensaba que iba a salir Mera, pero lo que estaba haciendo era beber a Cuitat. Ahora está ahora full para estos dos minutos y medio. Mueve España, va Benítez. Y habrá golpe. Pide ataque el banquillo francés. Dice que le dio en el hombre, por lo tanto, o en el pecho. Por lo tanto, sería ataque. Otro nuevo golpe. Sigue siendo posición para las guerreras. ¡El partido se lo van a llevar las muestras! ¡Va Benítez! Apertura para Elba. Elba a la esquinita. ¡Qué parador de nuevo de la castervera francesa! ¡Corre Francia! ¡Corre Matilde! ¡Malik! Y... ¡La pivote que va a convertir! Dos minutos son de auda abajo. El partido se pone intenso. Se pone muy interesante. Vaya final de partido. Vaya partido con más guiones distintos. En caso de empate, habría que ver qué pasa. España. ¿Está claro? Porque le metió el 52 a la India. Por goles saberá. España manda. Tiene que matarnos. No podemos perder. No podemos perder. Lo vamos a perder. ¡Corre ahora Francia! Y convierte Guerrier. Espata Francia. A falta de un minuto 15. El entrenador español pide karma. Y yo creo que es lo que necesita. Y tiempos muertos. Gastados por todo. Así va a morir el partido. Nuevas carterones de tiempo. El empate de Benefit de España. ¡Canta España, España! Pues sí, había un tiempo muerto. Y vamos a escuchar, obviamente, a Ismael. A ver qué nos cuenta. Ismael Martínez nuestro técnico. Ahí está el partido. ¡Vale! Vuelve Aitana. Elba. Zaira. Vuelve Palomo. Llana. Perdón. Elisa. Maider. ¿Vale? Bien. Vamos a jugar. Vamos a jugar una permuta en banda. Aitana empieza en el lateral. ¿Vale? Que te desaparezcan. Elba. Permuta en banda. No nos vale el empate. ¿Vale? Recordad que no nos vale el empate. Con lo cual, si hay golpes frango, metemos otra pivote y jugamos de siete. ¿Vale? Si acabamos el gol, refiere corriendo. Refiere a toda leche. ¡Vale! Seguimos. Vale. Vale uno contra uno de ellos. Vas tú, vas tú. Por eso me van a jugar. Pues acaba de decir que no nos vale el empate. Pero la verdad es que tenía por haber pensado que sí. Así que... Nos acaba de dejar Ismael Martínez fuera de juego. Todos pensábamos que nos valía el empate, pero... España ganó. Con bastante solvencia la India. Más que Francia. Al conjunto de vistas eléctricos. Hay que ir a por todas. Moviendo ahora. Las guerreras. Hay que ir al portería. Habrá golpe. Las guerreras. Hay que ponerse nerviosos. Pide en pasivo el banquillo francés. ¡Al balón a la esquimito! ¡Que ha parado la conservera! Y la conservación va a ser por Francia. Va a tener Francia balón para ganar el partido. Veinte segundos. Quince. Diez. Diez. Francia creo que le va a sacar. ¡Probamos! Y el partido va a morir aquí. Parada de Marta Mera. Dice la colegiada que se acabó. No. Habrá golpe. Sin barrera. Sin barrera. Para consultar con delegado federativo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cómo termina esto? Dicen las colegiadas ucranianas. Que va a haber lanzamientos con barrera. Y sin rechace por tiempo cumplido. Un lanzamiento. Lanzamiento y se acabó. Al lanzamiento francés. Moren Gallet. Toda España en la barrera. Seis jugadoras. ¡Va Moren! ¡Va Gallet! ¡Arriba! ¡Ahora sí! Finaliza el partido. ¡Empate 27! ¡Primer empate que vivimos en este campeonato! El mundo universitario de balonmano. Donde habrá que informarse en que puesto queda de España. Después de este empate. De momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Natalia González. Jugadora del Dolmen de Santeguera. Categoría infantil femenina. Esperamos que hayas disfrutado. Muchísimas gracias. Y también que hayas aprendido algo. Gracias a vosotros. Pues te dejamos ya marchar Natalia. Y nosotros nos vamos a dejar con la celebración de Francia. Que parece que celebra que es primera. Vamos a informarnos bien. Y ahora volvemos enseguida. Mejores jugadas del partido. Y a posteriori hablaremos con las protagonistas. De momento. Celebra Francia que es primera. Un riesgo. No, lo puedes ver. Ahora voy a entrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!